Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Hola equipo Pérez y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? En la descripción te dejo el link para descargar la aplicación. Y aquí hay más de 10 detalles del video musical de Permis to Dance de BTS que quizá no hayas notado. Todos sabemos que BTS presta gran atención a los detalles en todo lo que hacen. Esto fue evidente en las fotos del concepto de lanzamiento del single Butter. Ahora es aún más claro en el lanzamiento de Permis to Dance. Este video musical no solo es divertido y ambientado en lo occidental, que parece sacado directamente de una película original de Disney Channel, sino que también tiene un gran significado. Estos son 10 detalles. Uno, definitivamente están insinuando una gira mundial. Muchas imágenes en el video musical representan el final del corona y siguen adelante con la vida y se divierten. En el adelanto del video musical vimos la portada del periódico que Suga está leyendo y los letreros de la ciudad con J-Hope. Y creemos que podrían estar insinuando una gran gira mundial el próximo año. Los titulares del periódico y los planes del camión en el video musical incluyen las siguientes frases. Nuestra vida continúa. 2022, el comienzo de una nueva era. Adiós, máscaras. No nos volvamos a ver nunca. Los globos morados señalan el final del corona. Todos trabajaremos juntos para superarlo. Nada podrá detenernos. Solo mantener el ambiente adecuado. Simplemente vive como si fuéramos de oro. Dos, morado. Sabemos que el púrpura tiene un significado especial para ARMY. B popularizó el término voraje, yo morado tú o I purple you, que significa el morado es el último color del arco iris. Púrpura significa que confiaré en ti y te amaré durante mucho tiempo. En el video musical se muestran globos morados para señalar el video del COVID-19. Esto también se puede ver en el periódico. Los globos aparecen en todo el video. También hay uno pintado en el camión con la frase, vive como si fuéramos de oro. Tres, 2013-06-13. La fecha del debut de BTS, el 3 de junio del 2013, apareció como el número de teléfono de 201-306-13 en un edificio comercial. BTS destaca todos los afectos por la pandemia. BTS ha utilizado muchos lanzamientos recientes como Life Goes On y Butter para animar a todos los afectados por la pandemia a saber que vendrán días mejores. En el video musical de Permis to Dance, también destacaron a aquellas personas que se han visto muy afectadas por la situación, como maestros, ancianos y niños, trabajadores, minoristas, etc. Cinco, la camarera podría representar a ARMY. La camarera en el video musical puede representar más que solo presentar sus respetos a las personas de la industria del servicio de alimentos. En el universo de Teeny Tan, la niña que representa a ARMY trabaja en una panadería, por lo que posiblemente sean el mismo personaje. Seis, haciendo referencia a sus otras canciones, BTS hace una pequeña conexión entre su lanzamiento anterior, Butter y Permis to Dance, que se ve a la mesera al principio llevando un plato de panqueques con mantequilla encima, similar a lo que se ve comiendo a J-Hope en el video musical de Butter. Los ARMY también se han dado cuenta de lo bien que se conectan las letras de Dynamite, Butter y Permis to Dance. Siete, es posible que conozcan algunos de estos extras. La multitud de bailarines de respaldo con BTS son en realidad el equipo. El director de interpretación, Sun Sun Diok, señaló a sí mismo en el video en una publicación de Instagram. Uno de los niños en el video es el hijo visual artist de Lupin's, quien ha dirigido muchos de nuestros videos musicales favoritos de BTS. El adolescente en el video de Leo Trini e un próximo grupo de chicos de hype. Ocho, el postre es en realidad falso. La ubicación del video musical para Permis to Dance fue creada desde cero. Nueve, el mural es de un artista mexicano. El hermoso mural que contiene la letra de la canción de Se Acabó la Espera es del artista mexicano Abel Macías. Diez, siete. En las ventanas de la lavandería se lee Abierto los 7 días de la semana. El número siete tiene muchos significados dentro del fandom de BTS. Al hablar sobre el significado detrás del título de su álbum de Mapo de Soul 7, RM explicó, También siete significa muy buena suerte, ¿verdad? Como un premio gordo número siete de la suerte. En este caso creemos que al usar Abierto los 7 días de la semana en el video musical, representan que BTS estará con ARMY para siempre. Y obviamente el número de los miembros. Once, BTS incluyó el lenguaje de señas en su coreografía. Permis to Dance celebra la diversidad, que incluye no solo a personas de diferentes edades, razas y nacionalidades, sino que incluso incorporan el lenguaje de señas coreano KSL e internacional ASL para las palabras diversión, baile y paz en su coreografía. Y Tablo de Epic High se convierte en un superhéroe en la transmisión de Permis to Dance de BTS después de ser entrenado por ARMY. Epic High y BTS tienen una de las mejores amistades del K-Pop. Continuamente se inspiran y se apoyan mutuamente. Con el lanzamiento más reciente de BTS, Permis to Dance, Tablo de Epic High, junto con el resto de ARMY, ha expresado su amor por la canción y estaba haciendo todo lo posible para apoyar al grupo mediante la transmisión. A pesar de sus buenas intenciones, los fanáticos con el mejor interés en el corazón ofrecieron algunos consejos beneficiosos al transmitir, señalando que tener una canción en repetición en realidad hace que las transmisiones se filtren. Como resultado, no cuentan. Tablo de buena naturaleza respondió con una referencia a Marvel, siendo el fanático que es, comparándose con Steve Rogers, también conocido como Capitán América. Eso se refiere a Steve, que estuvo congelado durante 70 años para luego revivir en el siglo XXI. Por lo tanto, a menudo no siempre comprende la tecnología y las referencias modernas. Después de leer sobre la transmisión a través de los comentarios de ARMY, aprendió la importancia de la transmisión con al menos dos o tres canciones entre cada escucha. También pidió a los ARMY que les enseñen a los fans de Epic High las formas adecuadas de transmisión. No puedes culpar a un chico. Después de aprender una nueva habilidad, publicó una captura de pantalla actualizada de su transmisión, que muestra que el botón de bucle ya no estaba seleccionado. Por supuesto, mantuvo la referencia de Steve Rogers al agregar una foto de Capitán en una pose de pelea con su cita icónica. Puedo hacer esto todo el día, como leyenda. Los ARMY le enviaron su amor y le agradecieron por convertirse ahora en un maestro streamer. Dio otra respuesta diciendo, Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y obviamente activar la campanita para que YouTube te notifique. Cada vez que suba un nuevo video, dale like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales. Comenta cuál es el país que tiene la comida más rica para invitarle a los chicos de BTS. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añau! Y nos vemos en el próximo video. ¡Añau! Eso, bien. ¡Muy bien! ¡Buena, buena! ¡Cabo! ¡Muy bien! Por fin, por fin alguien que nos apoya. ¡Yas, perros! Por fin una niña que sí nos apoya, ¿verdad? No, que los otros no son humildes. ¡Añau! ¡Bien! 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 ¡Bien!